Para que un número sea divisible por 6, se necesita que sea divisible por 2 y también por 3. Empecemos con la divisibilidad por 2. Para que un número sea divisible por 2, el número debe terminar en cualquiera de estas cifras. Empezamos por acá. ¿En qué número termina este número? ¿En qué cifra termina? Termina en el 5. Y el 5 no es para, así que no cumple la condición, no es divisible por 2. Este otro termina en 8. Este sí, cumple la condición, es un número para, así que sí es divisible por 2. Ahora, la divisibilidad por 3. Un número será divisible por 3 cuando la suma de sus cifras sea divisible por 3. Sumemos entonces las cifras. 1 más 1 más 1 más 4 más 8, hasta ahí va 15. Y más 5 sería 20. ¿20 será divisible por 3? No. ¿Por qué? Porque 20 entre 3 no es exacto. Ahora por acá. Igual, sumamos las cifras. 3 más 6 más 5 más 2 más 8, ¿cuánto será? A ver, 2 más 8, 10, 15, 15, 15 más 9 serían 24. ¿24 será divisible por 3? Sí, porque 24 entre 3 resulta un número exacto. Listo. Entonces, ¿este primer número será divisible por 6? No, porque no es ni divisible por 2 ni por 3. Basta que uno de ellos falle para que ya no sea. En cambio, este número sí es divisible por 6, ya que es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Fin del ejemplo. 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 Gracias.